Mi llamado el día de hoy, cierto, a Rocotv, es para que nos ayuden en una campaña que estamos iniciando, que más bien iniciamos el año pasado, con cartas enviadas al comercio local. Estas cartas tuvieron una muy buena recepción, logramos juntar bastantes cosas para nuestros abuelitos. A ver, primero que nada es para nuestros abuelitos la campaña. Tenemos mucho más de 70 abuelitos en la población, es una población muy antigua, entonces uno pide muchas veces, cierto, a la municipalidad, a la gobernación, y son oficinas que ya están saturadas de pedidos, entonces nuestra petición ahora es para nuestros abuelos, pero de nuestra población. Queremos hacer una campaña para recolectar canastas. Alcalde lo que dice Beatriz, aquí la municipalidad, la gobernación nos da muchos aportes, pero no son suficientes, como dice ella, tenemos más de 70 abuelos, y la municipalidad nos da vales limitados, para una cierta cantidad, entonces nos falta apoyo a los abuelitos. El llamado a la comunidad, como decía Beatriz, ojalá se junte una familia, un primo, un cuñado, un amigo, oye, hagamos una canasta, llevemos la empleación Bernardo King para los abuelitos, tenemos una carpeta con toda la documentación de los abuelitos, para que sea todo transparente y va a ser a través de la junta de vecinos. Este año queremos llamar a la comunidad a juntar, viver, cierto, canastas, si nos pudieran ayudar con canastitas para nuestros abuelos, no pedimos grandes cosas, pedimos una canasta pequeña por abuelo, tenemos todas las fotocopias de carnet, tenemos las direcciones, si alguien los quiere cooperar, para poder entregarlas, si quieren, las mismas personas a nuestros abuelitos, para mayor transparencia. La realidad de nuestros abuelos acá es complicada, porque como dicen acá, son más de 70 abuelos, sin contarlos de 65 a 70 años, o sea, son muchos abuelos. Primero que nada, yo quiero agradecer antes de todo, al comercio local que nos ayudó en la campaña del año pasado, fueron muchos los negocios que nos ayudaron con canastas, la cual pudimos juntar 43 canastas para ayudar a 43 abuelos. ¿Faltaron? Sí, pero se agradece la ayuda. Este año, como dice Beatriz, queremos hacerlo abierto a la comunidad, no sé, la sede está abierta. Pueden venir también a dejar sus aportes acá a la sede comunitaria. Nosotros no pedimos una canasta de 100.000 pesos, no. Con, no sé, 30.000 pesos que se puedan juntar entre 3, 4 personas, a nosotros nos sirven mucho, porque es para ellos. Como le digo, hay abuelos aquí que viven solitos, o muchas veces no le alcanza la pensión para la leña, para los vibres, para los gastos comunes, entonces la gracia es ayudar con eso, que ya se preocupen de una sola cosa y no tengan que estarse preocupando que de comer, que de los medicamentos, que de la leña, que van a quedar cortos. Como dice Beatriz, Bucha, sí, nos tenemos harta ayuda de municipalidad, gobernación, intendencia, pero son, claro, muy limitados los cupos. Tampoco podemos mandarlos nosotros abajo que vayan a hacer fila para pedir una ayuda, porque ellos no pueden ir. Entonces, eso queremos hacer, abrir el espacio a la comunidad para que ellos puedan ayudar, no sé, si la gente quiere más transparencia y nos dice ya qué abuelo necesita, la misma persona puede encargarse de ir a entregar la canasta, no tenemos problema. Finalmente, como Presidenta de la Junta de Vecinos, agradecer a todo el comercio local del año pasado nuevamente, como dice mi directiva, muy, muy agradecidos de ellos. Y a la vez agradecer, cierto, de antemano a toda la comunidad de Coyhaique que nos puede ayudar en esta campaña. Es neta y directamente para nuestros abuelos. Se lo agradecemos de todo corazón. A la vez, quisiera invitar a toda la comunidad de Coyhaique que nosotros en esta población, Ampliación Bernardo Higgins, hay centro de vacunatorio de lunes a viernes de 9 y media de la mañana a 12 y media y en la tarde de 2 y media a 4 de la tarde. Todas las vacunas disponibles, incluyendo la de la influenza. Por favor, aprovechen las instancias. Estamos aquí, los esperamos. Es totalmente expedito. Así que si quieren venir, son todos bienvenidos. La dirección es Los Nogales 1104 de la Ampliación Bernardo Higgins. Queda de las calles, las lengas hacia arriba, cierto, por Los Pinos, para que vengan a visitarnos.